Día a día aprendiendo a hacer Viro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Quiero ver más Francamente no importa Todo este tiempo lo sé Que eso yo lo sé Y tu sueño lo sé Intentando lo que viste Y tu sueño lo sé 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 ¿Cuándo quedas? Y tu sueño lo sé 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 Yo, yo, de mí, francamente Yo, 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 yo, de mí, francamente Muchas gracias